los recursos económicos al Estado Dominicano y súper interesante lo que dice Dionis Sánchez cuando se refiere al tema de que se mira el pecado más, no el pecador. Y es que este contrato, que para que entendamos un poquito más, es un contrato con un concesionario y cuando el cúmulo del costo que se cobre en el peaje, específicamente en la autopista del nordeste, cuando no se llega a la cifra para cubrir los gastos de mantenimiento de parte de la empresa concesionaria, el Estado Dominicano tiene que cubrir esa parte, esa parte faltante. Entonces, por eso es que se habla de un peaje sombra, de un dinero que se supone que se tiene que pagar cuando uno va en el tránsito y que a veces no aparece, no se paga. Interesante hablar de que ese contrato se firmó en el año 2001 en el gobierno del expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, en ese momento pues con el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, hoy prácticamente un partido inexistente y sin ningún accionar importante y relevante en la democracia dominicana. El contrato se hizo para la construcción, financiamiento y operación y pues obviamente el mantenimiento, que es lo que ahora nos está jalando un cable, como se dice, de la autopista del nordeste. Entonces, se firma en el gobierno de, se aprueba en el gobierno de Hipólito Mejía, se firma por ese entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado. Y es en el 2015, 2005, perdón, 2005, cuando llega la gestión gubernamental del presidente Leónel Fernández, que se lleva ese proyecto en ejecución, que él bien, él bien pudo ponerse, leer el contrato con sus analistas, con sus asesores, los presidentes tienen muchísimos asesores, y ver si le convenía o no al Estado Dominicano, pero es entendible cuando uno va a tener algún tipo de beneficio, de algo que se apruebe, el hecho de dejarlo pasar, aunque no sea lo que le convenga al Estado Dominicano. Es un contrato que se tiene que revisar, ya lo ha dicho el presidente Luis Abinader, que eso por lo menos nos da un alivio, que se va a revisar el contrato y se va a ver si hay algún método para zafarse legalmente de todo, porque solamente en este año, en este año 2021, estamos nosotros a pagar, supuestos a pagar, unos 7 mil millones de pesos dominicanos, dinero que muy bien se puede estar invirtiendo en salud, se puede estar invirtiendo en el área de deportes, que de hecho el presidente no habló de ese tema en su discurso, se puede estar invirtiendo en educación, que bastante falta que hace para uno poder mitigar la gran brecha digital que hay actualmente en República Dominicana, en un contexto de pandemia, en un contexto de un año escolar, que bueno, ha dicho el ministro Roberto Fulcar, que de jueves a viernes, de mañana a pasado, se está supuesto a presentar el coronograma para ver cómo va a ser la reintegración en la educación, tenemos llamada, buenos días. Hola, buen día. Ay, cerró, ay, ¿por qué cerró, Dios? Bueno, como les seguía diciendo, estamos en la espera del dicho plan de educación, de reingreso a lo que va a ser o traer a colación la semipresencialidad a nuestras escuelas, la ADP sigue manteniendo su posición firme de que no hay condiciones para volver a clases, lamentablemente, es una parte realidad, se entiende que hay que seguir un protocolo de vacunación, que es lo más lógico, lo más normal, para que los profesores, que son los adultos, que bien están expuestos y que bien pueden exponer a los niños, ya tengas al menos su primera dosis, y de hecho, el protocolo, recordemos que el protocolo se rompió, el protocolo se rompió el pasado viernes, no fue simplemente cuando se cambió la edad de la fase 1C, que decía el plan de vacunación, que era a partir de los 60 años que estaban supuestos a vacunarse los adultos mayores, y después resultó que es a partir de los 70 años, entonces, no fue la primera vez que se rompió el protocolo, sino el pasado viernes, que yo honestamente me sorprendí cuando estuve viendo la rueda de prensa, porque fue algo a priori, fue algo que ni siquiera se consultó con los sectores interesados, simplemente por una presión de un sector privado en específico, las clases están supuestas a volver a ser presencial, que en algún momento, en algún momento eso tenía que suceder, porque uno espera que la vida vuelva a tener esas pinceladas de como la conocíamos normalmente, adaptándonos a la realidad del COVID-19, porque los seres humanos están para eso, para adaptarse a las nuevas realidades, ahora, hay que ver cómo va a ser el plan, que al menos yo estoy ansiosa por verlo, por analizarlo, por ver cómo va a ser, pero me preocupa algo, de manera especial me preocupa lo siguiente, espero yo que la idea no sea simplemente volver a las aulas de manera física, para quizás uno contrarrestar el hecho de que los niños no están aprendiendo como se suponen que tienen que aprender para volver a la normalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que evidentemente sí se vuelva esa parte por todos los inconvenientes que conlleve el hecho de una clase 100% virtual, 100% remota, pero yo lo que sí espero es que el modelo educacional empiece a cambiar, se oriente hacia la actualidad, se oriente hacia el hecho de que un Estado pueda garantizar el acceso a Internet, el acceso a equipos electrónicos, que los profesores se actualicen, que no sean profesores que tienen dando clases con el mismo libro, es 20 años, yo conozco profesores así, y está mal, no voy a decir que está bien, la esencialidad no cambia, pero por favor, por Dios, los tiempos van cambiando y el contenido, el contenido debe de adaptarse, el hecho de tener esos libros físicos no lo veo mal, sin embargo lo veo como una limitante, porque esos libros físicos no se pueden actualizar o que me dicen que hay llamada, vamos a ver, hola, buenos días. Buen día. Bueno, hay problemas parece, no sé, ustedes siguen intentando llamar a ver si se puede comunicar. Entonces, volviendo, el hecho de que los libros físicos no lo veo mal, sin embargo es una limitante, porque los libros físicos no se pueden actualizar, el contenido está ahí, al menos que vuelvan a sacar otra edición, usted tenga que pagar más dinero. Entonces, también está la opción de los libros de manera digital. Ir implementando poquito a poquito esas modernidades, porque los niños, un niño de tres, de cuatro, de dos años, por Dios, ya tiene un celular, ya tiene un iPad, ya está en YouTube viendo muñequitos. Entonces, el hecho de que los padres quizás no sean tan diestros con esos equipos electrónicos, que los profesores, que la gran mayoría están desactualizados, y esta situación, lamentablemente, los obligó a aprender. Digo lamentablemente por el contexto, es, te adaptas o bye-bye. Entonces, no es simplemente volver al modelo físico, a lo que nosotros conocemos, a nuestra zona de confort, no es eso. Es que mientras se esté reincorporando, esos niños estén haciendo planes para digitalizar la educación en República Dominicana, que es tan importante, para uno poder tener esos estándares de competitividad con los otros países. Y en torno al currículum también, un currículum que me parece a mí que hay que actualizar definitivamente, no solo en las escuelas, en los colegios, en las universidades igualmente. Las universidades igualmente, hay que ir actualizando los contenidos, viendo cuáles son las tendencias. El mundo de hoy no es el mundo de hace 5, 10 años, no lo es. No lo es. Entonces, para concluir con esa parte de educación, bueno, nos adentramos, nos desviamos del tema, pero para concluir la parte de educación, importantísimo el anuncio que ha de hacer nuestro ministro Roberto Fulcar estos próximos días, sea jueves, sea viernes, lo ha dicho él. Esperemos que el plan esté listo y que después no se cambie, no se esté esperando un plan, hay que ver las posiciones de los sectores afectados, la ADP, ver qué posición nueva pudiese asumir, también el sector de los padres, ver qué posición pudiese asumir, porque aunque usted no lo crea, bueno, ustedes seguro saben, hay un gran porciento de padres que quieren que sus niños regresen al colegio, a la escuela, porque es un estrés extra el hecho de que un padre que tiene que levantarse a las 6 de la mañana porque tiene que ir a trabajar, si no tiene esos recursos económicos para pagar a alguien que ayude en la casa, ¿quién va a ayudar al niño? A que esté pendiente de lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer. ¿Quién lo va a ayudar? Y el papá tiene que sobrevivir porque hay que pagar, hay que pagar cara, hay que pagar luz, internet, agua, hay que pagar los servicios. ¿Y el niño? ¿Quién lo cuida? ¿Quién evita que él se ponga a ver YouTube cuando tiene que estar prestando atención en clase? ¿Quién lo evita a eso? ¿Quién lo evita? Entonces, importantísimo, importantísimo que ese plan envuelva todos los puntos, que no queden lagunas. El profesor Roberto Fulcare, un profesor de esencia realmente que tiene la total capacidad para hacer esas grandes transformaciones que nosotros tantos necesitamos en el sector de educación. Hay llamada, ok, hola, buenos días. Sí, buenos días. Por fin, hola. Es que los profesores, los profesores también están mejor ahora. ¿Con quién hablo primero? María, que los que están mal son los papás dándole clase a los niños. Pudieran darle la mitad del sueldo a los papás porque los papás están mortificados, entonces yo ahuyé mucho. Pero, perdón, ¿usted es profesora? Tengo mucha familia profesora. Usted es madre, entonces. ¿Usted dice que le quiten la mitad del sueldo a los profesores? Ah, se fue. Bueno, yo entendí eso. Yo entendí que los... Y es cierto, ella tiene la razón. Los papás son los que están cogiendo lucha. Papás que ni siquiera dominan el contenido. ¿Qué un papá se va a poner a bregar con qué fracciones, qué geometría? No es la realidad de todos. Pero hay muchos padres que lamentablemente no tienen el dominio. Y miren que el contenido, las explicaciones de las clases son muy buenas. Se está gastando todo el dinero del mundo, miles de millones de pesos, pero el contenido es muy bueno. Yo lo he escuchado, lo he visto en televisión, un escenario lindo, dinámico. Lo escucho en las radios y he aprendido realmente cosas nuevas que yo no sabía, yo no tengo que saberlo todo. Pero es un problema que nosotros entendemos que tiene que mediarse el hecho de que aunque se vuelva de manera física a las aulas, se vaya, no tienen que decirlo ni siquiera de manera pública. No tienen por qué decirlo de manera pública. Lo que sí, que se estén haciendo los esfuerzos en el Ministerio de Educación para hacer esas transformaciones en dicho sector. Lo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí.